Nunca pensé repetir la frase Bueno, llegué al mejor momento de mi vida, de mi carrera y es el mejor disco de mi carrera es el tercero y el primero completamente inédito para mí además es como un volver a empezar yo tenía 7 años de no sonar en la radio pop o sea que no sabes bien qué es lo que va a pasar y la verdad es que la respuesta ha sido impresionante del público Fascinación que fue el primero sencillo sin éxito impresionante, fue número uno en todo México fue número uno en Andalucía, en España por ejemplo está sonando ya en Centroamérica está sonando en Venezuela que pronto va a salir en España también y también es el proyecto que empieza a abrir muchas más puertas independientemente del público en México o Centroamérica que es el público que yo ya conocía o que ya me conocía a empezar a explorar nuevos rumbos de hecho acabas de grabar si no me equivoco el video por ti si grabé por ti y solo tú porque por ti es el segundo sencillo en México y solo tú es el segundo sencillo en España entonces lo grabamos simultáneamente en su momento solo tú llegas a la tarde de México y ya pronto espero que ya se pueda estrenar porque bueno ahora los estrenos se hacen digitalmente o no se hacen por internet y entonces para esas plataformas pues hay toda una lista de espera y entonces el videoclip ya está listo simplemente estamos esperando no tienes fecha no todavía no la tenemos será en septiembre pero entonces esta transición o que tiene diferente si pareciera más exitoso que los anteriores si lo es en realidad ya lo es para el tiempo que llevamos que es menos de tres meses desde el lanzamiento que digamos que si comparáramos el tiempo incluso en todo eso es el disco no ha salido en las listas de ventas desde que salió tomando en cuenta que los dos anteriores también fueron discos de oro de los dos pero este es el que más ha durado en las listas de ventas el que más impacto está teniendo en todos los sentidos en la radio en la lista en Youtube incluso el video de fascinación tiene casi ya dos millones de views entonces poder vivir esto pues significa muchísimo para mí y tengo mucha ilusión de todo lo que lo que falta por hacer porque te digo acabamos de lanzarlo a pesar que lleva tres meses del lanzamiento yo llevo apenas dos desde que regresé a España para poder dedicarme a la producción de conectar de hecho no había podido venir aquí a Guadalajara que era de las ciudades importantes obviamente lo trataba a visitar pero también ha sido por eso porque queremos recorrer la mayor parte de ciudades de México antes de volver a España porque yo ahorita en septiembre voy a estar dos semanas regreso voy a Venezuela vuelvo a España de promoción y luego en noviembre hago la gira por España también ¿te conectaste del Rey León a México? yo terminé 30 de junio el disco había salido el 4 de junio o sea yo estuve haciendo el Rey León promoción México y España al mismo tiempo terminé el 30 de junio y el 3 de julio estaba yo aquí en México y el 4 estaba presentando el disco en México o sea que no hemos parado ni un segundo pero ha valido mucho la pena ¿y aportó algo el Rey León al disco? por supuesto muchísimo de hecho la diferencia de como bien hablabas entre el primero y el segundo y el segundo y el tercero en todas se nota una evolución y yo creo que también es en lo que más quise ocuparme no solamente para el disco sino en el tiempo en el que se está haciendo de prepararte de crecer en todos los sentidos me parece interesante a lo mejor que este precisamente que es tu primer inédito podrás a lo mejor hacerlo en vivo tu primera fila o algo así digo para un primera fila todavía me falta mucho para poder hacerlo pero este ahorita lo que me gustaría de hecho ya está el plan de poder hacer la edición especial entonces yo creo que antes de que se acabe este año lo vamos a tener ya ¿cuáles son las canciones que escribes tú? son la mitad digamos el disco físico tiene 11 canciones pero si lo compras en iTunes te regalan una más entonces son 12 de las 12 6 son mías que completamente mías en realidad no existe y si te vas luego viene solo tú y que es el segundo sencillo de España este solo tú y escapémonos las hice con yo los ramillano un amigo gracias a ti con José Luis Ortega de Río Roma más bien hay una que me representa en sí que es como mi himno que se llama Si te vas que es la última de hecho está a propósito como la última que es como el regalo que yo también quise compartir con la gente porque para mí hace un momento también fue un regalo pero a pesar de que yo la escribí yo cuento que es una canción que más bien me llegó y me la dictaron porque yo necesitaba escuchar esas palabras es una canción que yo me estoy diciendo a mí mismo digamos son palabras que no digo a mí mismo y que habla de esa es como ve y haz tus sueños y que nadie te diga que no ni siquiera tú mismo nadie es nadie para poder decirle a alguien que no puede hacer las cosas entonces es una manera también de decirle al público que me sigue porque como artista tenemos una responsabilidad muy grande de todo ese público que te sigue que te escucha tanto hablar como cantar y de poder decirle no dejes que nadie limite tus sueños yo he intentado no dejar que sea así y de hecho algunas de las canciones del disco así como hay yo hablo de un amor universal es un amor que va mucho más allá solamente de un amor de pareja a que puedes dedicarle la canción a tu mamá a tu hijo a tu abuela a quien quieras y que la letra lo permita ese es el amor universal del que vives a ser y aparte viene ese también el cantarle a los sueños y el cantarle a las ilusiones que no deben necesitarse he rechazado he rechazado la misma cantidad de veces que me han invitado a hacerlo las he rechazado porque no eso no está ni en mis sueños ni en mis deseos ni en mis planes por una simple cuestión de que yo me gusta a mí me gusta hacer lo que me gusta digamos si no me gusta algo simplemente me lo hago por respeto a mí por respeto a mi carrera por respeto al público porque si sé que no voy a dar el mil por ciento prefiero no hacerlo entonces a mí la idea de mi terna fue durante seis o nueve meses no me llaman lo más mínimo yo necesito el público yo necesito escuchar por eso hago conciertos por eso hago teatro y los discos los hago con esa emoción de saber que lo haría la gente va a cantar esas canciones y les estoy cantando eso para mí no tiene comparación alguna y la televisión en realidad a pesar yo hice un programa de televisión y salí de ahí pero lo que hacía es ir a cantar nunca llegas creo que eso es lo que más que cuando te llegas a dar cuenta de eso es cuando más disfrutas el camino al final uno está en el camino y esto es una es como una montaña rusa no es ni siquiera como una rueda de la fortuna como dicen muchos ojalá fuera así que sabes cuando estás abajo vas a volver a estar arriba y es literal una montaña rusa que no sabes lo que viene de repente puede venir una subida muy grande pero luego viene una bajada igual de grande o a veces es más o menos a veces un poco a veces subes un poco a veces bajas menos no sé es más así pero nunca sabes pero es continua eso no para entonces por eso es que el disco se llama el video no existe porque para mí todo el tiempo estoy con esa frase como en el subconsciente y diciendo el video no existe entonces tienes que hacer las cosas ahorita y disfrútalas porque esto no vuelve tanto lo bueno como lo malo no vuelve para bien o para más y entonces yo simplemente estoy en el camino si tú me dices en qué momento estoy estoy en ese camino estoy en ese trayecto y en esa aventura que no sé a dónde me va a ayudar pero que ya me preocupa